Música No descarta el Secretario de Seguridad Pública de Michoacán, Carlos Gó Castellanos, que durante un enfrentamiento registrado entre integrantes de un grupo delictivo y autodefensas en el municipio de La Piedad, haya fallecido el jefe de plaza de esa región, aunque dijo que aún se analiza la identidad de la persona fallecida. Hay una persona que falleció y dos personas en este momento que están realizando sus declaraciones que fueron detenidas. Lo que tenemos conocimiento es que fue entre un grupo de autodefensas y un grupo delincuencial, pero estamos más adelante, estaremos con precisión dando más detalles. ¿Y fue el jefe de plaza? Estamos verificando la identidad de la persona. Entrevistado al respecto, el gobernador del estado, Fausto Vallejo Figueroa, dijo que sólo se dará la versión oficial de este fallecimiento cuando se tengan los elementos suficientes para evitar equivocaciones como las registradas con la muerte del Chayo y otros casos importantes. Hasta que no tengamos la confirmación. Ahí estamos siendo muy escrupulosos. Es un acuerdo que tenemos obviamente con los funcionarios federales y nosotros con todas las áreas de seguridad, que hasta que no tengamos la evidencia concreta, para evitar lo del Chapo y para evitar lo del Chayo. El mandatario michoacano dijo que los trabajos en materia de seguridad lanzados por el estado y la federación están rindiendo frutos, pero han originado un efecto cucaracha de personas que salen o entran de la entidad a cometer hechos ilícitos, por lo que los operativos se realizan en todo Michoacán. Mutan, son cucarachas inclusive, se van a otros estados o vienen de otros estados también. Nada más nos estigmatizan a nosotros como michoacanos. Pero hay muchos delincuentes que vienen de otras partes, es el picanco, es decir, vienen, roban, secuestran y se van y son de otras entidades. El mandatario habló de otro fenómeno en aumento. Ahora los delincuentes menores se han dedicado a oxiar, es decir, se dedican a robar los oxos. El otro día se detuvo a una persona que había robado 11 oxos. Vallejo Figueroa subrayó que no existe rompimiento de las relaciones entre el gobierno federal, estatal y los autodefensas. Para Cualtar TV, Sandra Saenz.